hola qué tal amigos de gloop cómo están hoy queremos hacer algo especial en estas tres de gloop sofía algo especial porque ya estamos ahora sí en la última en la última estamos estamos en las últimas con la última yo estoy en la última tan mal te ha tratado las posadas la cena de navidad y todo eso pues sí la verdad es que este año sí fue muy complicado oye pues ya estamos a unos días de que concluye el año y aquí en las tres de esta semana lo que queremos hacer es un pequeño recuento pues es muy difícil englobar tres grandes notas de un año pero pues sin duda la número uno para mí es que por fin al andrés manuel lópez obrador se le hizo este año después de muchos años después de 18 después de 18 de hacer campaña 18 años y llega en el 2018 fíjate le empezó en el milenio en el siglo haciendo campaña con el siglo haciendo campaña él dice que el primero de diciembre que tomó protesta fue como su primer informe y en parte sí porque durante la transición tuvo un ritmo muy acelerado entonces yo sí quiero decir que para mí la noticia número uno y más importante de este año es este el triunfo de lópez obrador sí sin duda y bueno pues lo que sí es importante es que los errores que se han tenido durante al menos estos que dos meses de administración no un mes perdón es que la transición es muy larga es que es el tema que fue muy larga el que demás él sí tomó la transición como parte de su gobierno para mí el otro tema importante que tiene que ver con el tema político es pues el debacle si se puede llamar así de los gobiernos priistas pues sí y de los panistas y de los panistas no porque hace que tres años que fue la intermedia de gobernadores y congresos y lo que sea ahí le fue muy bien al pan y en esta ocasión le fue y la posición muy desaparecida no se aparece que los partidos hegemónicos que ya gobernaron este país como fue el pri el pan pues no han tenido realmente fortaleza ni un equilibrio ni en el congreso el presidente del pan es marco cortés creo pero se ha vuelto también el tema finalmente si gana un partido con la fuerza que ganó morena fue por el hartazgo tristemente logró esta mayoría en todos los estados en los congresos y es lo que de alguna manera no ha logrado el equilibrio y por eso la la oposición pues no existe de por sí o sea yo creo que el hartazgo pero no puede ser que durante julio hasta ahora que termina el año no han tenido capacidad para poder hilar con este tamaño que tienes un partido como morena enfrente yo creo que sí hay que hacer un trabajo muy importante que si se note bueno quien está haciendo muy buen trabajo es el gobernador de jalisco si yo creo que yo te decía que es el amlo de amlo al final se va a convertir en la oposición más fuerte que va a tener yo creo y con una idea muy clara yo creo que él sí quiere ser presidente dentro de seis años y él se va a perfilar como un personaje importante hoy a lo mejor la tercera cosa más que un acontecimiento me parece que podemos hablar de los grandes retos rápidamente que tiene el país para el siguiente año yo creo que el tema de seguridad es sumamente importante tantísimo cómo se te cómo se dará no finalmente a ver si no hay otros cambios en esta estrategia del presidente el tema del aeropuerto también lo tenemos muy claro si se va a cancelar quien dice que no se cancela dicen que no entonces quién sabe porque les va a costar a nos va a costar pero muy muy caro muy caro sí yo también y creo que pues a ver cómo se da esta relación de andrés manuel lópez no y bueno que tampoco se genere ya nuevas enemistades o desamores porque el problema es el desamor es más fuerte es más fuerte porque seguro y los odio porque uno podría ser y no no los odio no que flojera yo espero que estas fechas le sirvan para sentarse solito en su casa en su rancho allá en vasco cene con la familia y de verdad allá en la chingada que cene y que este y que haga un stop en el camino porque va muy rápido y no han tomado decisiones importantes creo que ha sido ojalá lo hagan y le vaya bien al país es que si le va bien al presidente y las decisiones que alguien me decía es que si le va bien al presidente no necesariamente le va bien al país si le va bien al país es que el presidente hizo las cosas bien digamos así bueno está bien sí entiendo lo que dices que yo también me dijeron obvio pues de verdad muchas gracias muchas gracias por confiar en la gente de club no todavía no tengo mucha calidad hiciste algo no no le pedí permiso no 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 yo sí yo sí yo sí ya vi que ando toda lastimada de las manos porque no cocinas este pavo obviamente acompañada de toda la familia verdad pero en navidad y año nuevo las dos porque a mí el bacalao y el pavo bueno podría comer recalentado hasta abril unas tortas de bacalao voy a traer a mí por favor sí yo les traigo oigan pues muchas gracias muchas gracias por confiar en gluk muchas gracias por seguir los vídeos que estamos subiendo si les gustan por favor también compartan todo lo que estamos haciendo y muchas gracias a ti sofía que tengas muy gracias en el inicio de año que nos nos va a vivir a todos nos vemos el año que entra cuídense bye